Entre el pasado y el futuro de las artes, verdad y política en el concepto de arte. Una de las temáticas que el Grupo de Investigación Práctica Educativa ha abordado en principio sobre el campo de la educación artística, es el problema de significado del concepto de arte desde el ámbito de la discusión política. Una reflexión que ha girado en torno a la cuestión de cómo entender el arte para el ámbito de la educación. Para desarrollar las inquietudes, nos apoyamos en una de las autoras de la teoría política más importantes, Ana Bering. Y muy en particular, en una de sus últimas y más destacadas obras, Entre el pasado y el futuro. Porque en ella aborda el problema del pasado en relación con la tradición y la forma en que ésta influye en la construcción del futuro. Entre el pasado y el futuro. La lectura de dos de sus capítulos, La crisis de la educación y verdad y política, elegidos en razón a la base teórica que nos ofrecía para abordar el concepto de arte, nos ha permitido obtener unos primeros resultados, teniendo como núcleo la pregunta, que ustedes van a ver en este instante, que es esta pregunta, ¿por qué es importante conocer y reflexionar sobre las formas en que se manifiestan los distintos conceptos de arte? Una primera entrada a la pregunta sería el reconocimiento de la forma en que los conceptos de arte, en tanto sustento de la forma en que el arte se presenta en la actualidad, debe ser motivo de diálogo y reflexión permanente, porque dicho diálogo, en tanto acción política, permite que el concepto adquiera sentido a nivel social. Así lo entiende Arendt al afirmar que, abro comillas, ninguna permanencia, ninguna perseverancia en el existir, puede concebirse siquiera sin hombres deseosos de dar testimonio de lo que existe y de que muestre por qué existe. Cierro comillas. Esto significa que algo puede continuar en el tiempo solo gracias a que un grupo de personas desean dar cuenta de algo que pena, o sea, sienten la necesidad de dar prueba de lo que poseen. Y teniendo en cuenta que todo diálogo se apoya en el lenguaje, la palabra hablada es, por tanto, su eje principal, ya que ella anuncia lo que se desea aclarar e implícitamente aporta elementos para la resolución de un problema en particular. Pero dicha resolución implica que las palabras sean capaces de denunciar, por un lado, los hechos sobre los que se sustentan, y por el otro, las opiniones que las expresan. Pues, de acuerdo con Arendt, abro comillas, los hechos y las opiniones, aunque deben mantenerse separados, no sean tan antagónicos entre sí, pertenecen al mismo campo. Quiero explicarles rápidamente un poco la diapositiva. Lo que queremos aquí, en principio, es encontrar unos presupuestos para un significado del arte, o unos significados del arte, y para ello entendemos que hay diferentes opiniones, diferentes manifestaciones que le han significado, diferentes experiencias, con lo cual, lo que se busca es llegar a una búsqueda de acuerdos sobre la base del diálogo. De tal forma que hallar los múltiples significados del concepto de arte exige una revisión histórica que haga visible tanto las huellas del pasado, comprendidas por el conjunto de signos, textos, monumentos, instituciones, experiencias subjetivadas, y en general espíritu hecho materia, como los distintos puntos de vista que dichas huellas han suscitado o pueden suscitar. De este modo, el diálogo nos permite ir de los hechos a la formación de opiniones para llegar al campo de los acuerdos comunes, previa expresión de sentimientos, percepciones, emociones, etc. Porque, abro comillas, aún si admitimos que cada generación tiene derecho a describir su propia historia, cierro comillas, tal y como Arendt lo señala, abro comillas, los hechos históricos no son cuestión de opiniones, cierro comillas. Por lo que a dicho grupo humano, sólo le sería posible, abro comillas, acomodar los acontecimientos según su propia perspectiva, pero no el de alterar la materia objetiva misma. Quiero hacer un paréntesis ahí, cierro comillas, es que lo que se tiene para generar un presupuesto de opinión es precisamente los hechos. Los hechos históricos y los datos que los sustentan no se pueden debatir, lo que se pueden debatir es cómo llegamos a interpretar esas opiniones, cómo tendremos a entender esos hechos, pero los hechos no pueden ser debatidos. Pues dicha materia objetiva de la historia constituye lo que Arendt llama las verdades de hecho y ellas siempre están relacionadas con otras personas, es decir, se refieren a acontecimientos y circunstancias en las que son muchos los implicados. De tal forma que para que exista libertad de opinión en relación al concepto de arte, es preciso que se garantice la información objetiva y que los hechos que conforman su historia no estén en discusión, lo mismo que volviera a decir anteriormente. Lo que dice la diosipositiva en este caso es que en torno al diálogo, las personas obviamente sienten la necesidad, indudablemente, de hablar. Y al hablar, si uno no entiende en términos hegelianos, siempre es una opinión. La opinión se basa en las experiencias, las experiencias están basadas en hechos y los hechos son los que configuran las opiniones. Si uno sigue ese presupuesto, realmente sí está generando un diálogo con las otras partes. Si existe la apropiada circulación de información, se garantiza a su vez la construcción y establecimiento de acuerdos en la que todos los seres humanos involucrados en un momento específico de la historia tengan voz y puedan ir más allá de disputas y discusiones. Un caso en particular de la forma en que ello es posible, lo demuestra la historia de los Estados Unidos, al dar inicio a la desconsolidación de su independencia, acogiendo una verdad tan evidente, como todos los hombres nacen libres e iguales, y permitiendo la construcción de un sistema de gobierno capaz de agrupar opiniones sustentadas y realizando acuerdos que garanticen la profunda expresión de valores humanos que propenden por la vida en todas sus dimensiones. Lo que dicen las diapositivas es que las personas, en relación a la opinión, tienen una perspectiva sobre los hechos. Lo que hace la verdad, obviamente a partir de los testimonios que existen para ello, es generar una materia objetiva. La materia objetiva se entiende en este caso como los documentos o los elementos sobre los que se puede sustentar esos hechos. Esa materia objetiva lo que hace es que proporciona la materia para que la gente o las personas que pena, construyan una opinión sobre un determinado tema. Para que existan acuerdos sobre los conceptos de arte, es preciso entender que un acuerdo es igualmente un acuerdo con, o sea, una relación de circunstancias, valores, expresiones o hechos que sustentan y dan forma a una opinión la cual constituye un pensamiento representativo. Dicho de otra manera, el pensamiento representativo es toda opinión pensada y reflexionada desde los distintos factores de los puntos de vista que puedan ser abarcados. Para que ello suceda, los agentes, en este caso los educadores, que dan forma y constituyen a tal pensamiento, deberían abarcar la mayor cantidad de puntos de vista sin anteponer los intereses individuales o culturales. Tarea nada fácil, dado que por un lado es complejo para un sujeto cuestionar los conceptos, valores e ideas con los que ha sido formado, y por el otro, porque las opiniones que solemos emitir sobre las cosas surgen de emociones y sensaciones más que de auténticos esfuerzos por conocerlas y comprenderlas. De tal forma que sólo la formación de una opinión y con ello de pensamiento representativo en términos de área, puede emerger a partir de aprender a usar, y eso es muy importante para esa reflexión, nuestra propia mente, aplicando la imaginación de modo desinteresado y libre de los propios intereses privados. Aquí lo que estoy mostrando es que existen una pluralidad de opiniones, los cuales llegan a unos acuerdos, los acuerdos son basados o constituyen un de acuerdo con, si uno establece un acuerdo, en realidad lo que hace es que establece algo sobre la que se puede basar ese acuerdo, en ese caso se puede hablar de hechos, acontecimientos y valores que sustentan unas opiniones representadas, opiniones representadas en este caso en el agente educador. Ahora bien, el común de las personas puede expresar sus ideas, pensamientos y nociones acerca del concepto de arte desde su sensibilidad y desde su experiencia, pero en el caso de un agente social común educador no puede darse tal actitud. Su función y su carácter representativo en el campo educativo consisten en exponer el mundo ante las nuevas generaciones, cargando con la responsabilidad de hacer visible tal pensamiento para proyectarnos hacia el futuro de las siguientes generaciones. Y tal exposición implica, por tanto, la responsabilidad que asuma el educador en tanto representante de la humanidad que ha ayudado a dar forma al mundo. Aquí un poco la dificultad que se presenta que encontramos con en este caso en el hecho de que un educador exponga un pensamiento representativo es que el educador es permeado por la cultura y lo que hace inconsciente o conscientemente es que el educador expresa los intereses y las subjetividades que esa misma, esa forma permeada de la cultura está en él. Y eso es una dificultad porque en realidad no es un realidad objetivo con respecto al conocimiento que ha venido desarrollando a partir de los hechos y las opiniones que ha tomado. El educador es quien toma las distintas opiniones acerca del concepto y con ello permite entender cómo y por qué se entiende el arte en determinadas circunstancias. Lo que se busca con ello es construir un horizonte de sentido el cual permita el significado a la verdad y con ello a la realidad la cual para Arendt es diferente de la totalidad de los hechos y acontecimientos y es más que ellos aunque esa totalidad es de cualquier modo imprevisible. Es la suma de distintas opiniones en torno a verdades de hecho. De igual modo la realidad configura la idea de mundo sobre la base del acuerdo y el contrato social. El arte como manifestación cultural y social tiene distintas manifestaciones y por tanto diferentes formas de ser interpretado. En síntesis el educador tiene como tarea dar sentido a la realidad en este caso del concepto de arte de modo que pueda ser expuesta ante las siguientes generaciones las cuales la cuestionan la propia a la otra forma. Poco que nos explica esto es esa vida positiva que quiero mostrar acá ya me voy a explicar un poco. Pero para que la realidad sea expuesta el educador debe dar forma a las opiniones que están dentro del pensamiento representativo lenguajes entendibles tanto a nivel teórico como para el común de las personas. Este actor por un lado formaliza la experiencia de un grupo social o de una realidad social y por el otro expone y concilia tales realidades. La opinión tiene validez dentro del espacio del diálogo gracias a que ésta se expresa no a modo de discurso lejano al común de las personas sino a modo de narración una historia de la experiencia de sujeto frente a una idea individual o social del arte mediante un lenguaje entendible pero a la vez de carácter formal. Abro comillas. Es una cita de Arendt. Hasta donde es también un narrador quien dice la verdad factual origina esa reconciliación con la realidad. Cierro comillas. En consonancia con la idea del agente educador Arendt señala que la abro comillas la función política del narrador tiene como oficio enseñar la aceptación de las cosas tal y como son. Cierro comillas. La narración es el espacio en que se expresa una experiencia a nivel personal e incluso a nivel íntimo. Argumenta por qué la realidad se define de este u otro modo y por qué se hace parte de esa realidad. Expone las razones de por qué para una persona o grupo social el arte se entiende de determinada manera. Por qué existen ciertas prácticas que están dentro de su concepto y además por qué los seres humanos se sienten y aspiran a ser parte del concepto. esta parte de la diapositiva me parece muy importante es porque en realidad aquí se expone como toda la dialéctica del asunto. Tenemos unos imaginarios sociales por un lado unos hechos y testimonios por el otro y lo que hace lo que hemos llevado a concluir en este caso es que el educador recoge esos dos elementos funciona como unas opiniones representadas sociales un agente representativo de esas opiniones lo que hace es que construye un pensamiento representativo y es un concepto que estamos construyendo desde el semillero y es que el pensamiento representativo es el lenguaje las formas que dan forma a esos imaginarios sociales y esos hechos y testimonios y esos pensamientos representativos no se queda como una constelación fuera pues donde nadie lo puede tomar sino que realmente regresa y aterriza sobre el aclaramiento de esos diferentes imaginarios sociales y le da sentido a los hechos y testimonios sobre los que se ha basado pues hasta el momento esas son las conclusiones que hemos venido haciendo con esa lectura muchísimas gracias 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 gracias